A sufririzar las obras. Yo les digo, bendito sea Dios por su bendición de dar la vida día tras día y tener también presente como un compromiso político, un compromiso con el pueblo de Pazú de hacer una gestión, como hemos venido recalcando, inteligente y transparente. Que Dios nos guíe en este proceso. Todavía tenemos dos años y medio y estamos comprometidos. Acá hay casi 80 proyectos. El año pasado logramos 80 proyectos. Y si ahora casi hay 80, y yo considero que vamos a estar alrededor de otros 15 más, vamos a superar lo que hicimos el otro año. Y para esto también me he propuesto, el señor concejal va a hacer mención de esto, pero tal vez lo voy a decir de una vez. Todos los días miércoles tengo reunión en gobernación con los diputados y con el gobernador. Yo decía en una reunión del Comune, para el otro año, en 2014, logramos medio millón más para el municipio de Pazú. Vamos a tener un techo de 6.613.253 quetzales. Este año tenemos 6.100.000. Hubo un incremento de más de medio millón. Comparen esto, señores. Pazú incrementó, mientras otros municipios se les bajó el presupuesto. Todo va porque estamos ejecutando de una manera, yo digo, muy eficiente. Y por eso es que hoy tenemos un poquito más de recurso para nuestro municipio. Esa es la lucha que yo hago por el pueblo de Pazú. A veces se ignora porque también la información a lo mejor no llega. Pero ojalá que ustedes hoy, pues, agarren esta información con ese documento y que ustedes la compartan también. Señores alcaldes, auxiliar y cocodes, ustedes manifiesten esto, compartan esto ante su comunidad. También debo de aclarar, mensualmente se celebran reuniones del Consejo de Desarrollo Parlamentar en distintos municipios. El año pasado se celebró acá en Pazú. Y nosotros como alcaldes estamos obligados, diríamos, para estar en esas reuniones. Y resulta que es día viernes. Entonces, muchas veces, cuando me vienen a buscar, o cada mes que me vienen a buscar, el alcalde no está. No porque ande ahí y esté paseando, sino que andamos cumpliendo con nuestra labor como alcalde municipal. Señores, esta es la presentación de todos los proyectos que hemos venido realizando. Gracias. Gracias. Gracias.